Clash Royale me tiene hasta los huevos, amigos. Hoy es el último día de temporada y estoy tilteadísimo y frustradísimo. Desde el otro día que estábamos en 2700 no paro de intentar subir como loco y me tiene quemadísimo. No hay cojones a subir, pero tengo una última esperanza. Hoy vamos a jugar el mazo de Mohamed Like, el nuevo mazo de Mohamed Like que está top 1, 2... Vaya, Jan le ha quitado el top 1, pero Mohamed Like estaba hace nada top 1, 2, 3 y 4 del mundo con sus cuatro cuentas usando su nuevo mazo que si no me equivoco lo tiene por acá, efectivamente. Mazo de montapuercos terremoto, creo que lo está usando en las cuatro cuentas. Y a mí que me gusta bastante el montaterremoto y no he probado todavía este mazo, vamos a ver si nos funciona para recuperar el tilte. A ver qué tal está el nuevo mazo del Momo. Vale, se agradece si dejan un buen like, amigos. Y vamos con todo. Último día de temporada. Cuando veáis esto, quedarán como unas 10 horas para que acabe la temporada. Hay que intentarlo con todo. No me rendiré hasta el final. Puede que lo consigamos o puede que no. Mi objetivo, te parecerá una broma, pero mi objetivo, obviamente, es subir a las 3.000. Llegamos a 2.700 y como jugué y me tilteé fuera de directo, me rayé muchísimo, tío. Y con esta mentalidad de mierda, por más que quiero, tío, me rayo, me frustro, lo dejo un rato, me pongo a ver vídeos de motivación o algo para motivarme y subir. Juego bien, pero ¿qué pasa? Que luego voy y pierdo otras 5 seguidas. Me tiene hasta los huevos el maldito juego, amigos. Vamos a ver qué podemos hacer. Por el momento, lo que veo es que tenemos un buen matchup contra Ballesta, ¿vale? No podemos perder esto ni de coña. Vale, ya que el juego por una vez nos regala un buen matchup, vamos a aprovecharlo. A ver, si me atacas con Ballesta ahora mismo, te tiro caballero y te remoto a la Ballesta, ¿vale? Y me quedo tranquilito, amigo. TK, jejejeje, jejeje, GG. Vale, tronquito para ciclar por parte del rival. A ver qué hace, tío. Bueno, quiero que actúe el primero. Tira algo, bro. Estoy liqueando. Me renta que tires tú algo. Vale, venga, va. Te voy a atacar con Monte y te voy a hacer que te gastes el Tesla. Vale, ahí está. Me vas a defender bien con Tesla, pero no pasa nada porque si tú me atacas ahora, tengo caballero y terremoto. Así que cero miedo. A ver, liqueamos y esperamos al rival. El rival que está jugando bastante bien, bastante paciente. Vamos a ver si me atacas por la otra línea. Principito habilidad más terremoto lo debería defender bien. Ok, parece ser que no quiere atacarme. Vamos a ver cómo lo hacemos acá. Porque voy a hacer... Vamos, vamos. Habilidad, habilidad 100%, ¿vale? ¡Qué buena! Buenísima. Y nos vamos al ataque. Nos vamos al ataque y tronco rápido. El principito que se queda vivo. Vale, terremoto al Tesla. ¡Ah, que tiene Tornado también! ¡Hostia! Entonces el matchup ya no es fácil. Que digamos, encima va a tener cohete también seguramente. Vale, chaval. Tengo caballero Evo. Tú también lo tienes, Evo. ¡Uf! No me gusta nada esto. Vale, tronco. Tronco. ¡Tronco! Vale. Lo hace bastante bien el rival, la verdad. Pero tiene que defenderme aún así el caballero evolucionado. Lo defiende con Tornado. Te gastas Tornado. Aprovecho y te ataco rápidamente. ¿Vale? A ver si me tiras la habilidad de la reina. Era obvio que me ibas a jugar Tesla. Esperamos. 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 Vale. Vale, está bien, está bien. Empezamos con Principito. Como tenga cohete lo va a tirar. Pero como lo tires te voy a presionar. ¡Ostras! Vale. ¿Vamos? Vale, vale, vale. La ha liado, la ha liado. Tronco. Tronco. ¿Vale? ¿Vale? ¿Me va a tirar Tronco al monta? Creo que no. Voy a tirar habilidad del Principito. Y ojo porque voy a tener... ¡Ojo! Vale, me sirve caballero en 3, 2, 1... Vale, caballero aquí. Vamos a atacar. Vamos al ataque. Tiene que hacer Tesla, creo. Tesla. Ahí está el Tesla. Vale, estamos presionándole bien. Me falta saber si tiene bola de fuego o cohete. Como sea cohete, no va a estar fácil ganar esto. Pero bueno, a ver. Tienes que defender. El Espíritu. No llega el Espíritu. Vale, lo está haciendo bien. Principito acá. Puede que me tire Reina. A ver si lo hace. Vale, no lo hace. Ballesta defensiva. Voy al ataque. Va. Voy al ataque y le voy a meter terremoto a la Ballesta. Tiene que hacer Tornado. Ahí está el Tornado. Lo hace bastante bien. Me tira a los Larry y Sebo para defender. Vale, tronquito para matarlos. En teoría ya va a tener Tesla. Buah, comienza a cohetes. Tenemos que mantener la presión. Pero como locos, tenemos que presionarle muy, pero que muy bien, chavales. Habilidad. 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 Vamos. Nah, no va a llegar el monta, tío. Voy a ir ciclando terremotos o algo porque creo que a montapuercos no llegamos ni de coña. Pero bueno, a ver. Terremoto por acá. Puede que me ataques. Puede que me ataques. Caballero, acá. Me atacas. Vale, la habilidad del rival es malísima. Se tira a cohete. Cuidado, por Dios. Cuidado, cuidado, tronco. No, tío. A cohetes no me la puede ganar a cohetes, tío. Va. Va. Va, 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 va. El ataque con todo. Por favor. ¿Tiene ya Tesla o no? Tiene Tornado, si no me equivoco. Ahí está el Tornado. Va. Seguimos con la presión. No, tío. Qué asco los cohetes. A muerte. Vamos a muerte, tío. Dios, no me seas asqueroso. Vale. Terremoto ya. Terremoto ya. Tronco ahí. Va. Otro monta. Vale. Vale, vale, vale. Tiene que pegar. Tiene que pegar. El espíritu pegó. Me sirve. El espíritu pegó. No le da tiempo a doble cohete. Así que le tiramos. Terremoto. Predix, por si acaso, me ataca la desesperada. Con Ballestas no lo va a hacer. Ciclamos. Terremoto, terremoto. Dime que sí. Bro, 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 bro. Ah, qué miedo. Pasé, pero ganamos. Joder. Tornado, estructura. Vale. De normal monta terremoto le hace counter a la Ballesta. Pero es que este tío tiene cohete. Tornado, estructura. Casi me la gana. No es fácil, la verdad. Siguiente partida, chavales. Confiamos. Todavía se puede salvar la temporada. Vale. Nos hemos metido. No sé cuántos días llevo ya de Teal. Pero creo que cuatro o cinco días. En un bucle de Teal brutal, tío. Qué asco. Vale, terremoto a la lápida. Puede que sea cementerio. Puede ser. Hostia, globo. ¿Globo lápida? Sabueso. Contra Sabueso, ¿qué tal va este mazo? A ver, tenemos Principito y Tesla. Yo creo que bien. Ah, qué pena que eso le pegó al Tesla. Pero bueno, está bien. Está bien. Si le ataco ahora, ¿qué tiene? O sea, le voy a atacar 100%. Tiene que tirar bárbaros, si no me equivoco. Bárbaros o... Vale, ahí están los bárbaros. Un tronco y con suerte pega el mod. No pega, no pega. Vale, pero le dio el Espíritu y ahora... O sea, Espíritu más tronco prácticamente se lo carga y distraigo un poquito con Larry's. Y eso está defendido. Vale, si me tiras lava desde atrás creo que te presiono como loco, ¿eh? Te presiono como loco. Tienes que tirar lápida, ¿vale? Tenemos el tronco preparado. Bro, bro. No tienes... No te da, no te da, no te da, no te da. Vale, eso va a pegar mucho. Asume mucho daño y lo que quiere ahora es montarme una buena contra, ¿vale? Vamos a ir preparando ya el principito. Yo creo que le podemos defender bastante bien. Ese dragón está muy centrado por lo que lo podemos distraer muy, pero que muy fácil. Vale, te has gastado todos tus hechizos. No deberías poder defender esto. Buena partida, me dices. No tienes hechizo. ¿Cómo defiendes eso? Vale, esbirros. No son suficientes. Vale, 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 vale. De locos. Y ahora un espíritu para defender a este lava y defendido. Bacha, vale. Va dominando. ¿O servirán esos Larry's Good? Yo creo que no, la verdad. Vale, me tira a los bárbaros. Muy malos bárbaros, en verdad. Muy malos bárbaros. Te voy a hacer terremoto por ahí. La torre distraída. ¡Ojo! ¡Ojo los Larry's! ¡Pero qué locura! Están haciendo cosas de mayores ahí detrás de la torre con los bárbaros. ¡Madre mía! Mira, si le van a caer tres coronas. ¡Pero esto qué locura es! ¡Pero que son indestructibles los Larry's! ¡Madre de Dios! Oye, oye, me gusta el mazo. Nada mal de momento. Ya sabéis que yo soy muy fan del montaterremoto. Y este tipo de mazos no se me dan mal y me mola. Y he visto que... A ver, no es que cambie el mucho. El mazo solo cambia a principito por lanzafuegos y el espíritu de fuego. ¿Por qué el espíritu de fuego? Porque hay muchísimo bad evolucionado. La pena, hostia, contra chispita. Lo malo que tengo el espíritu al 14. Pero aún así en defensa me sirve. ¿Vale? A ver, tiene chispitas. Vamos a hacer un Tesla a lo primero. Cuidado, que sí. ¡Ostras! Que termina el desafío ese del Brawl. Guau, pues no sé si me da tiempo a jugarlo, la verdad. Pero bueno, de todas formas soy muy malo y no da la gran cosa, creo, me han dicho mis seguidores. No sé si me han engañado o no. Vale, eso por ahí. Está bien. No, tío. Caballero. No, tío, 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 tío. Hay que distraer. Hay que... ¡No! Guau, he perdido. He perdido, tío, he perdido. He perdido. Gente, gente. No, chispitas siempre da mucho asco. Te lo juegan de primeras y siempre les sale bien. ¡Qué maldito asco! O sea, yo me gasté un puto caballero, me tiró chispitas, me lo mató y a la contra me reventó, tío. ¡Qué asco! ¡Qué asco la jugada esa asquerosa de chispitas! Siempre les sale bien, tío. A ver, principito desde atrás. Eh, tenemos... No, ayer era un buen match. Tenemos terremoto para... El gato. ¡Eh! Se ha desconectado. ¡Desconéctate, que me jodes el vídeo! ¡Me cago en su puta madre! ¿Qué pasa, capturadora de mierda? Ahora. Ya va, tío. ¡Qué asco! No, no, no. No te empieces a tiltear, tumba. Otra vez no. Otra vez no. ¡Ah! Las pesadillas del señor tumbao. Dime que sí. Eh, eh. Falló el tornado. Dime que sí. Por favor. Por favor, señor. Sí. Eh, se puede remontar. ¡Gente, la ha cagado! Por favor. Me ha escuchado el señor. Te amo, Dios. ¡Sí! Tres coronas. Tres coronas. Tres coronas. Tres coronas. No. Los Larrys, sigan vivos. Sigan vivos. Sí, siguen vivos. Sí. Sí. Pégale, 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 pégale. ¡Ah, sí! Vale, calma, 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 calma. Gracias, gracias. Gracias. Eh, por favor. Madre mía. Los haters dirán que he tenido suerte. Y esta vez tendrán razón, la verdad. ¡Vamos! ¡Toma! Tres de tres. Parece que el destino quiere que subamos por fin. Madre mía de la que me están salvando los Larrys. Va, a ver si podemos dejarlo en 2300 más o menos en este vídeo. Y sería un buen avance. Luego en la noche continuaremos en directo. A ver qué tal acabamos la temporada. Va, 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 va. Principito desde atrás, amigos. Ahí está. Principito desde atrás. Calma. Calma, 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 calma. Vale. Me voy al ataque con Monta. Tiene... Seguramente tenga tornado, ¿no? ¡Ostras! Seguramente tenga tornado y estructura. Por lo que a priori no va a ser un matchup fácil que digamos. A ver, voy a tirar habilidad. Puede que sea mazo de globo también. Mazo de globo. Bueno, también. Yo no llevo globo. Pero, mmm. Me suena que antes jugué contra este tipo. Vale, creo que lleva globo. Globo con miner, sí. Ah, esbirros. Vale, vamos a defender bien ahí con caballero. Oye, oye. Tiene buena pinta el mazo del momardo, ¿eh? Vaya jefe. Me voy al ataque con Monta. Sí. Al ataque con Monta. Seguramente ya tenga el tornado. Da igual. Tardo o temprano el rival se va a activar torre. Era de esperar. Pero bueno. A ver, lo malo que ahora tiene el cañón. Eso sí, se lo podría haber puesto un poco más difícil para que se le active... Que le cueste más. Pero bueno. A ver. ¿Me atacas o qué haces? Vale. Vale, habilidad. Habilidad y Tesla. Vale, de loco. Se desvía, ¿no? Vale, me va a tirar Zap. No, no me lo mataría igualmente. Y nos podemos ir al ataque, a la contra. Espera, espera, espera. Calma. Tiene que defender eso. Y yo me voy a ir con Larry Sebo. Vale. Tiene que hacer cañón. Vale, tornado. ¿Ahora qué? No tienes nada. Oh. Por favor, relíasela o algo. No. No, no sirvió. Gente. Ostras. No, tío. Deligro, ¿eh? Vale, espíritu buenardo ahí. Vale, buenísima. Vale, sin problema, bro. Menos mal. Sin problema. Vale, principito acá. Por favor, cárgate a ese caballero. Bien. Vale, si le ataco ahora tiene que hacer cañón. ¿Sí o sí o no? ¿Cañón o verdugo o qué haces? Vale, cañón. Dime que me haces cañón. Cañón, cañón. Vale, muy buena. Muy buena. Pega una. Vale, pegó, 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 pegó. Pegó, me sirve. Pegó, me sirve. Vale, tronco. Con calma, ¿eh? Hay que defender ahora. Cuidado. Puede que me ataques. Vale, me vas a atacar. Voy. Ostras, tío. Lo ha hecho súper bien el protip. Me hizo el protip, gente. Me hizo. No. Pegó, 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 pegó. Qué asco. Hay que tener cuidado con ese protip, con los esbirros, tío. No me lo esperé. No me lo esperé. Aún así se puede remontar. Va. Atacamos por la otra. A ver qué hace. Vale. No, no la lío. Pensé que la... Ojo. Sí. Sí, 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 sí. Los Larry, madre mía. Los Larry me están salvando todo el rato. Esta vez no van a servir demasiado, pero ojo. Es el principio de la remontada, chavales. Va. Va, 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 va. Yo lo veo. Yo lo veo. Joder, que si lo veo, va. Tiene que hacer cañón. Vamos. Tronco. Tronco, predica los Larry. Nah, el verdugo. Agua, fiestas. Habilidad. Nah, tío. Vaya mierda de habilidad. Cuidado, cuidado, cuidado. Puede que me tire tornado, predico, algo. Vale, hay que hacer esto, esto, esto. Vale. Cuidado con el... No. No, 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 no. Principito, pero dale. Principito, no me jodas la fiesta, príncipe. Vale, no llega la bomba. ¿Cómo lo hacemos, tío? ¿Cómo lo hacemos? Ataco acá. Ataco acá. Vale, ¿cómo lo haces? Tronco ahí. ¿El tornado se le puede complicar? No se le complica, no. Vale, caballero. Caballero, caballero, caballero. Me atacará por la izquierda. Míralo. Vale, eso ahí. Vale, esta vez no me hace el proti. Esta vez no. Esta vez no. Esta vez no, vale. Vale, 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 vale. Es buena, es buena. Y me voy al ataque acá. Joder, tío, es que lo está haciendo brutal. Terremoto ahí. Ah, lo hizo bien, lo hizo bien. Se me está complicando, gente. A ver. Principito acá. Aquí mantener la presión. Presionamos, presionamos a muerte. Vale, se ha gastado mucho en ataque. Vamos con habilidad. Vamos con habilidad. ¿Vale? Otro Tesla o algo. Otro Tesla. Sí. Sí, 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 sí. Los Larrys. No, no llegan. Ah, lo está haciendo brutal, tío. Terremoto ahí. No, tío, GG. GG, bro. GG, bro. Está complicado, la verdad. Tornado de estructura. Ah, jugó muy bien el rival. Me la lió con el protis. Pero bueno, chavales, no se puede ganar todo. Obviamente hay que aprender a perder y saber que tenemos que perder muchas para volver a subir igualmente. ¿Vale? Hay que aceptarlo y no frustrarse cuando perdamos. Porque si no, nos vamos a seguir rayando y tilteando. Venga, va. Intentaré mantener una mentalidad positiva. Siguiente partida, tío. Siguiente partida. Estoy hundido en la mierda. Esto parece la pesadilla de Midladder. Qué recuerdos. PT 100. Va, PT 100. Tiene cañonero. Vamos a ciclar Larrys desde atrás. Vale. Creo que mejor un Tesla. ¿Vale? Me pegó. Bueno, da igual. Es para defender y asegurarme de que no peguen. Vale. Un principito por acá. Parece ser que tiene el mazo Miner Control. Pero de arquero. Puede ser arquero. Vale, vale, vale. Se lo adivino. No me tires tornado. Vale, me tira tornado, pero... ¿Pero qué? ¿Pero qué? Me cago en todo. Vale, no le está dando a torres. Buah. Qué asco, ¿eh? ¿Vale? Ok. Se acaba de gastar tornado. Seguramente tenga estructura. No le voy a dejar que se active torre tan fácil. Madre mía. Tornado, estructura otra vez. Cuando este juego se pone así de asqueroso da rabia, ¿eh? Va, por favor. Nah, el cañonero me lo va a matar ya. Vale. Si se activa aquí torre el rival, tenemos un serio problema. Porque con un tornado los cañoneros defienden brutal, ¿eh? A ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Me atacas? Tiene ya tornado. Tiene ya tornado. Cuidado, cuidado. El arquero no me gusta un pelo. Vale, ¿está bien? Está bien y me voy al ataque. ¡Qué buen monta, chaval! Tiene que hacer tornado. ¿Vale? Bien, no se activa torre y eso se lo come. Vale, tiene tronco. Bueno, da igual. Hay que mantener presión. Hay que mantener presión. Sé que tiene poco... Vale. Vale, tienes poco elixir. Vale, vale. Tienes poco. Eso debería pegarte. Vale, 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 vale. Eso va a pegar mucho. No muere. No. Murió. ¿What? Vale. Eso y tronco. ¿Cómo que pegó, tío? ¿Cómo que pegó, tío? ¿Cómo que pegó? Pero si lo he hecho de puta madre, la risi tronco. Tanto rango tiene el impacto de esa puta mierda, tío. A ver, buen predict. Buen predict. Cuidado con el arquero, ¿vale? El arquero me lo voy a cargar de terremoto, tronco. Vamos. 100%. No me cabe duda, bro. No me cabe duda. Vale, principito en campo. Eso quiere decir que tenemos otro terremoto. Uy, la cago, la cago, la cago, la cago, la cago, la cago. Dime que sí. Dime que la cago, la cago, la cago. Pega. Pega. Vale, se ha librao, se ha librao, se ha librao, se ha librao. Se ha librao, pero está acojonado. Vamos, Larry. No, no, no. Los tiró un poco mal, eh. Cuidado. Cuidado con el arquero. Pues si el arquero no lo va a hacer, no tiene huevos. Vamos, otro terremoto. El Larry. Uy. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Se gastó un tornado un poco raro. Vale, lo bueno que no le hemos dejado activarse torres. El monta que pega una. El monta que pega dos. Vaya paliza le estamos metiendo. Vaya paliza, chaval. Y el matchup no es bueno para mí, ni mucho menos. Tronco. Vale, ahí está. Debería estar ya, ¿no? Vale, aquí ciclar. Simplemente ciclar. Un terremoto y a casa, bro. Vale, bien. Hemos perdido una, pero no pasa nada. Ganamos la siguiente. Me está gustando el mazo. Ojito con el Momo que ha recuperado el top 1. Acaba de pasar a Jan. Este hombre está completamente enfermo. Y os aseguro que le va a dar con las otras tres para intentar el top 1, 2, 3 y 4 esta temporada. Está completamente loquísimo, loco. Jan está jugando monta terremoto y el Momo pues ahí está con este mismo mazo. Qué loco, qué loco. Vale, batalla. Siguiente partida. Me inspira el señor Momo. Vamos, vamos, vamos. Obviamente no soy el Momo, chicos, pero bueno, a ver qué podemos hacer. Buena suerte. Buena suerte, va. Vamos con Larrys. Vale, Principito desde atrás. Comenzamos con Principito. Ahí está. Tiene Batch. Bien. Batch Evo seguramente. Ostras, chispitas. Vale, esta vez no vamos a perder contra chispitas Tesla. Da mucho asco el maldito chispitas de mierda. Va, 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 va. A ver, no hemos perdido al final. Me he librado por los pelos, pero esta vez no se nos puede complicar tanto. Vale, habilidad. Obviamente voy a hacer habilidad. Por favor, Tesla, ¿puede usted hacer algo? Vale, cuando ya no hacía falta. Ok. Gracias, eh, gracias. Tiraraza. Uf. Vale, vale, vale. Cárgate a la bruja y soy feliz. Brutal, 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 brutal. Vale, está bien. Y ahora, no, la está cagando el rival. Se está mamando un poco. No te creas, eh. Que ahora tiene los Batch. Menos mal que mi torre le está pegando primero a los Batch. Vale, vale, vale. Es que tenía que distraer a ese chispita sí o sí con el espíritu. Lo hizo bien el rival ahí. Vale, si yo hago ahora, ¿qué haces? Izquierda o derecha, bro. Vale. Me la voy a jugar por acá. Vale. Ok. Tiene que tirar. Zap, furia. Pega el monta, está bien. Cuidado, eh. Cuidado, cuidado. Vale, tenemos esto. Por favor, no pegue. Sí va a pegar. ¡Buah, tío! Siempre roba. A ver qué hace. Espera. Calma. No estamos tan mal, eh. No estamos tan mal. Vale. Vale, 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 vale. Cuidado porque me he gastado mucho, pero quiero quitarme a esa bruja de en medio. Y ahora, como tengo caballero Evo para defender, yo creo que se defiende sin problema alguno, ¿eh? Vale. Ahora, rápido. Para algo tenemos el espíritu. Rápido. ¡Buah! Para eso sirve el espíritu de fuego en este mazo, amigos. Porque el espíritu de hielo me hubiese destrozado ahí con el espíritu de hielo. Se hubiesen quedado todos los patch vivos, tío. Vale, hacemos terremoto y tronco. ¿Vamos? Es buena, eh. Te digo yo que es buena. Y el monta va a pegar dos. Y el monta va a pegar dos. Y cuando no, tres. ¡Uh! Dos. Vale, está bastante brutal. Hacemos principito desde atrás. Venga, poco a poco, poco a poco. Tesla. Tesla. Ahí está el Tesla. Muy bien, muy buen Tesla. Va, calma. Ok, voy a hacer esto para distraer. Vamos a ciclar súper rápido, súper rápido. Otro espíritu para esos patch. Vale, terremoto ahí. Cien por cien. Terremoto cien por cien. Cien por cien. Vamos. Vamos. Vale. Hacemos esto. Esto. Vale. Tronco. Y cuidado, eh. Cuidado. Vale, no pasa nada. No pasa nada. ¡Buah, bro! ¿Cómo le empujó esa mierda? Menos mal. ¿Cómo le empujó esa maldita mierda? Vale, espíritu. Vale, el espíritu es buenardo. Cuidado con la posible furia del rival. Vale, distraemos bien. Ni caballero. Cuidado que me he gastado mucho elixir. Pero seguimos manteniendo una buena defensa. Va. Hacemos terremoto y tronco para quitarnos a la bruja en medio. Importante. Queda mucho asco. Habilidad. Habilidad y a ver si me puedo cargar a ese caballero. No me lo cargo, tío. Muy mala habilidad. Ese caballero que muera ya. Buah, hay que defender. Tiene los Batch Evo ahora, eh. Creo. Míralo. Por favor. Tiene que ser bueno ese espíritu. No fue tan bueno, eh. Vale, caballero Evo. Por favor. Vale. Buah. De la que me estoy librando. Buah. De la que me... No, pero ya tiene otro gigante. Buah, qué maldito asco, eh. Qué maldito asco el chispitas, tío. Se complica. Se me complica mucho. A ver, entramos en el por tres. Hostia, cómo gano yo esto en el por tres. A ver. La furia tiene que tirar. Buah. ¿Vale? ¿Vale? Por favor. Vale. Vale. Sí. Sí, 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 sí. Sí. Tiene flechas también. ¿Qué me estás contando? Vale, el espíritu es buenardo. El espíritu es bueno. Vale, 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 vale. Por favor, mátalo ya. No, el caballero Evo. Madre mía de Dios. Bendito de mi corazón. Madre mía de Dios. Bendito de mi corazón. Bro, ¿qué me estás contando, bro? Qué puto asco da el chispitas de mierda, tío. Qué puto asco da ese mazo de mierda asqueroso. Pega. Pega. ¡Aaah! Y encima pierdo por nada. Y encima pierdo por nada. ¡Qué asco! ¡Qué asco, tío! Y he jugado de puta madre. Estas cosas son las que me tiltean, tío. Por más que quiero subir, no puedo, tío. Quiero ganar dos más. Va, a ver si al menos 2.200. ¡Dios! Cacacasi like. Venga, sí. Te creen Mohamed like, ¿no? Yo también me creo Mohamed like por jugar sus mazos. Sus mazos. Solo somos unos novatos fanáticos de mierda que no servimos para nada. Cacacasi. Soy bien noob. En fin. No nos rayemos. Ya no voy a decir no nos rayemos. Me estoy rayando de verdad, la verdad. Por mucho que quiera decir que no, me estoy rayando. En fin, amigos. Es que es frustrante este juego. Me tiene de verdad que estos días me tiene hasta los huevos. Pero de una manera... Impresionante, ¿eh? Vale, a ver. Gigante eléctrico, caballero. Vamos a tratar de jugar bien, ¿va? Solo quiero ganar dos más. Va, confiamos en que se puede. Mira, le voy a presionar con monta para que no me tire un rayo ahora. A ver. Espero no ser tan desgraciado de que me salga mal. Vale, se activa torre en lo malo, pero... Por otro lado, conseguimos defender bien. ¿Vale? Si no, capaz que me tiraba un rayo el rival y... Me la podía liar en el minuto uno. Vale, a ver. Lo malo. Tiene tornado de estructura. Pero no me desagrada tanto este matchup, ¿eh? Eso sí. Preferiría aquí la lanzafuegos. Le molesta mucho más. Buena partida, nos dice. What the fuck. A ver. Demuéstrame que es verdad. Y me ganas, amigo. A ver. Vale, vamos a tirar habilidad por si me tira bolero o algo. Ok. Ay, no me dio... ¿Vale? Oye, que no es mala, ¿eh? Que no es mala. A ver qué haces. Vale, no tienes el... No, yo tampoco tengo elixir para defender. No, tío. En serio. Chavales, ¿qué hago? En serio, ¿qué hago para subir? ¿Qué hago para subir? Juego de puta madre. Me rayo una puta partida. La siguiente por una tontería. Mira, por una tontería aquí que me tira un gigante eléctrico. Me quedé sin elixir y me revienta. En fin, tío. Y la otra encima la he perdido por la mínima. Me rayo... Me rayo a la mínima, tío. Me frustra demasiado el hecho de saber que estaba el otro día a 500 del mundo y en 2.700 y ahora me estanco en 2.200. Es que no puedo ni subir a 2.200. Es que es muy triste, tío. Es muy lamentable, tío. Muy lamentable. Y eso es lo que me raya. Eso es lo que me raya. Vale, mira. Si es que hasta se gasta rayos pésimos el rival y aún así me ganará, tío. Es que es ridículo, tío. Es que es ridículo. Venga, va. Nah, tiene tornado. Tornado de estructura. Claro que sí. Bien, la ha fallado. Pega otra, anda. Pero mira mi torre. Está tocadísima. Encima tienen bombardero Evo para robarme. Así como si nada. Como quien no quiere la cosa, ¿no? Vale, a ver. Y mira, hay rayos. En fin, hay que ser asqueroso de mierda. Hay que ser asqueroso, tío. Va, tronco ahí. Nah, pero qué va. Qué va, qué va, qué va. Si es que me va a ganar a rayos, tío. Me va a ganar vacilándome a rayos encima, tío, el asqueroso. Esto es increíble, bro. Míralo, tío. Es que da mucho asco el puto juego. Da mucho asco últimamente. Me tienes hasta los huevos, Clash Royale. No me cansaré de decirte que me tienes hasta los cojones, tío. Pues nada. Pues chavales, no voy a jugar más, la verdad. Porque si no me voy a frustrar más todavía. Y quisiera seguir intentándolo hasta el final esta noche en directo. Míralo, si es que encima te ganas rayos. Y pues eso, lo dejo por aquí. Espero que os haya gustado el nuevo mazo de Mohamed Like. Seguro que él lo usa mucho mejor que yo. Le gana lo que sea. Pero yo, la verdad, que me tiene un poco quemado el juego. En fin, amigos. Si os ha gustado este vídeo, dejen un buen like. No olvidéis que os quiero. Chao, chao. ¡Un saludo!